¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, así es amigos, el video de hoy Cubi acaba de iniciar un nuevo video Amigos, yo sé que ya dejaron su like, se suscribieron y si no, háganlo o no, no sean malditos Y pues nada, el día de hoy me encuentro con el niño de Cromolio que ahí está, con el buen Pablo Que ahorita vamos a ir a otros diferentes Xbox, ahorita nos encontramos pues aquí en el de Analco Y a pesar de que está haciendo mucho sol, vamos a ir a darle, aquí tengo un poderoso Vitre y una Pepsi que no es mía Pero si nada más que decir, al que me estoy tramando, vamos a iniciar con este video El sorteo de la llanta sigue pendiente, el viernes voy a dar el ganador, lo voy a decir en la cuenta pues de que tienen que seguir para poderse ganar la llanta Si quieren participar está en la descripción como se pueden ganar esa llanta y pues nada más que decir, vamos a iniciar con este épico video Estamos aquí en un dilema, esta glorieta, ese güey la quiere bajar, pero es como un reto, es un reto Si este güey la baja, este güey también la va a bajar, pero este güey hasta el pasto, o sea, todo de ahí hasta el pasto También pues yo les voy a hacer segunda pues, para no quedarme nada más así ¿Qué dices güey? ¿Aceptas el reto o no? Se ve, está chondo, pero tal vez sí Eso, pero tiene que ser él también o no? ¿Cuál es el reto? Sí, si yo lo bajo, ¿no? Bueno pues, decir eso en YouTube Ah, perdón Entonces si lo haces, ¿qué? Si lo bajo, él tiene que bajar de 180 Ah, no mames, no No, de 180 que haya No, de 360 la del pasto Arre Es que ya hay otra varita que hacéis al pasto Y esa la va a bajar ese güey de 360 Y esta es al pasto, si este güey baja a esta de aquí Arre 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 Yo también la voy a hacer hasta el pasto para que acá Sí Yo ya la bajé y la neta no es tanto chingazo A ver si ahorita me animo de truco Ese güey ya está listo, ya se está preparando ¿La vas a bajar o no? Yeah Yo también Esta madre está casi de la estatura de ese güey O sea, para ese güey si es más chingazo Para Pablo, pues no tanto Nomás cuento bien macizo, güey Macizo Macizo ¡Dale, dale, 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 sí! Decidimos venir aquí que caes al pastito para los pequeñines A ver, a ver, a ver ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Macizo! 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 Ya, aquí es para entrenar Para ir a la de allá Porque sigue pendiente Sigue pendiente, no te hagas Soy chica 3 Tú sí la vas a bajar, tú sí la bajas Este ya la and... ¡Ahhh! Tú ya la andas joteando, eh, güey Sí, pinche mari Encontramos este spot Que está igual que la glorieta Que no se animaron a bajar Por pulos Está igual de alta Pero primero, pues se va a calar en el segundo Échale, 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 échale Última oportunidad Ya fuimos a varias bardas Y nomás no Este güey ya se bajó una que otra Esta ya está bien bajita Ya me llega a la cintura Ya se ve mucho si no Última oportunidad, güey De cumplir tu reto Tú lo pusiste, güey Tú lo retraste a este güey a bajarse Y este güey sí se bajó Bueno, del mono no Última, te reto Ay, él te reto, ahí va Este ya es el último, güey Ya este, si no se hace Es normal ¡Ahhh! ¡Hala, sí! ¡Ahhh! 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 ¡Hazlo, hazlo, 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 puto! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No le frenes! ¡Uy, está bien bajita! ¡Tú culo! Bien, amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya vieron, pues, ninguno se animó Pablo, pues sí se animó un poquito más Pero está bien, amigos Esto lo subo solamente para que vean Que ahí dicen los que uno no se siente bien No se siente a gusto con su bicicleta A todos nos ha pasado De hecho, dejen en los comentarios Si les ha pasado A mí me pasa, la verdad, que he seguido Porque salgo a grabar video temprano Y en la tarde todavía practico más Entonces en la tarde pues ya llego cansado Y la verdad no llego con la misma seguridad que llego Y pues no pasa nada, amigos Si les llega a pasar esto No se frustren No se enojen No pasa nada Simplemente ese no era su día Y otro día ¡Háganlo! Eso sí ¡Háganlo! O sea, no se queden con las ganas de hacerlo Si a lo mejor ese día no se sienten a gusto Regresen y vuelvanlo a hacer, amigos Porque realmente se siente muy feo Quedarse con las ganas de hacer algo O de intentar un truco Así que pues hasta aquí el video de hoy Ese es el consejo de día Y pues nada, amigos Yo me despido Ya saben, yo soy Cubi Y coma en tierra